Vamos a explorar ahora este teorema fundamental del álgebra que junto con el teorema de Gauss y el teorema de resto nos van a permitir ir buscando las diferentes raíces de un polinomio. ¿Qué dice este teorema fundamental? Bueno, me dice que si yo tengo un polinomio perteneciente al conjunto de los polinomios con coeficientes complejos en X o sea, todos los coeficientes son complejos, este es uno de esos porque estos son reales y los reales es un conjunto incluido en los complejos. Bueno, y además, además el grado del polinomio P es mayor o igual a 1, no puede ser de grado 0 o sea, no puede ser un valor sin X, si yo tapo todo esto tengo 24, esto es un polinomio de grado 0. Bueno, no me serviría para eso este teorema, tiene que tener grado mayor o igual a 1 por lo menos una X tiene que tener dando vuelta, dando vuelta por ahí la expresión. Bueno, si se cumple eso, quiere decir que existe un Z tal que P de Z es igual a 0. ¿Sí? Existe alguna raíz Z de ese polinomio y Z, perdón, con Z perteneciente a los complejos. Al menos va a tener una raíz que es un número complejo. Una propiedad que se deriva de esto es la siguiente, que es muy importante y es una de las que hemos usado mucho incluso sin saber nada de este teorema, ¿sí? Y que vamos a usar mucho. Si P de X pertenece al conjunto de los polinomios con coeficientes reales en X y grado de P es mayor o igual a 1, si Z perteneciente a los complejos es raíz, entonces su conjugado es raíz. Si P de Z es igual a 0, esto implica que P de sub conjugado también es 0. Esto lo vamos a usar mucho en polinomios que tienen coeficientes reales y raíces complejas con parte real y parte imaginaria, ¿sí? Porque ya me tira dos soluciones. Bueno, a ver, ¿cómo puedo aplicar esto y lo que vimos antes para hallar todas las raíces de un polinomio como este? Voy a recordar el teorema de, o el algoritmo de la división, ¿sí? Yo decía que P de X, si lo dividía, supóngase por X menos Z me iba a dar un polinomio Q de X más un resto de X Ahora, si esto, si Z es una raíz, R de X debe ser 0, ¿sí? Una vez que yo logre encontrar una raíz, voy a tener un producto de este polinomio, de este binomio por este polinomio y voy a aplicarle acá los mismos conceptos que venimos usando para P de X De vuelta aplico este estudio. Van a ver ahora con un ejemplo. Me va a permitir factorearlo La consecuencia de esto es que P de X lo voy a poder escribir como X menos Z1 por X menos Z2 por X menos Z3 y así siguiendo hasta X menos Zn puede ser que alguno se repita y por un último coeficiente que lo voy a llamar A Me va a permitir factorear de esta manera cualquier polinomio con complejos Vamos a hacerlo con este A ver, primero aplico el teorema de Gauss para probar a ver si encuentro alguna raíz racional Si hay una raíz racional tiene que ser de la forma P sobre Q Esto yo dije que lo iba, lo solía escribir así Puedo sacar el tres factor común Me quedé X cubo más 2X cuadrado más 4X más 8 Sigue teniendo coeficientes enteros para poder aplicar el teorema de Gauss Y le voy a buscar alguna raíz a este Digo, P es algún divisor positivo o negativo del término independiente de 8 Más menos 1, más menos 2, más menos 4, más menos 8 Y acá abajo hay un divisor de este coeficiente que es 1 Y solamente tomo los positivos O sea que candidatos a raíces son Más 1, menos 1, más 2, menos 2, más 4, menos 4, más 8, menos 8 Alguno de estos debiera ser raíz Yo ya hice las cuentas y la raíz de S es Menos 2 Esta es una raíz O sea que si yo reemplazo acá por menos 2 Me da 0 O sea que mi primer raíz, la voy a llamar Z1 Para ser coherente con esto Es menos 2 Ahora Voy a escribir esto factoreado Voy a Dividir Voy a plantear el algoritmo de la división Cuando yo divido esto por X menos Z1 A ver X al cubo Más 2X cuadrado Más 4X Más 8 Dividido X menos Z1 Hago la regla Ruffini 1, 2, 4, 8 Esto es Menos 2 Bajo el 1 Menos 2 0 0 bajo el 4 Sumo acá 4 por 1, 2, menos 8 El resto es 0 Tiene que ser X cuadrado Más 0X Más 4 Quiere decir que Esto quedaría así 3 por X menos Esta raíz Menos menos 2 Por Este otro factor X cuadrado Más 4 Que sería Este Q de X X cuadrado Más 4 3 por X Más 2 Por X cuadrado Más 4 Ahí está Factoreado En Reales Son polinomios Con coeficientes Reales Puedo Factorear esto Y De acuerdo a este Teorema Si Porque el grado Es mayor Que 1 Es 2 Así que Tengo que poder Encontrar alguna Raíz Yo lo voy a plantear De la manera Más sencilla Yo digo Para factorear Esto Para encontrar Después O para encontrar Sus raíces Lo igualo a 0 X cuadrado Más 4 Igual a 0 Bueno Voy a ver Cuanto esto vale 0 Voy a plantear Que X cuadrado Más 4 Es igual a 0 Si no estoy muy práctico Con los complejos Por ahí no lo veo Así que armo Una ecuación De segundo grado X cuadrado Más 0 X Más 4 Igual a 0 Si Y aplicó la fórmula Resolvento De más cara X 2 3 Porque acá teníamos X 1 Perdón Si Esto lo llamamos Z 1 Por ahí hubiera quedado Más lindo Llamarlo X 1 Pero es un problema De nombre Nada más X 2 3 Es Menos B Más menos La raíz de B cuadrado Menos 4 Por A por C Todo sobre 2 Por A O sea Menos 0 Más menos La raíz de 0 al cuadrado Menos 4 Por 1 Por 4 Todo sobre 2 por A Sobre 2 O sea que me queda Que las otras dos raíces Son 0 más menos La raíz de Menos 16 La raíz de Menos 16 Dividido 2 La raíz de Menos 16 Positiva O negativa O sea que puede ser Más menos 4 Y Ahí aparece La unidad Imaginaria Que elevada al cuadrado Da Menos 1 Todo dividido 2 O sea X 2 Es 2y 4 dividido 2 es 2 Y X 3 Es igual a Menos 2 O sea que Factoreado esto En complejo Sería 3 por X más 2 Por X menos 2y Por X menos Menos 2y Esto sería Z1 Esto es Z2 Y esto es Z3 O X1 O X2 Y X3 Y estos dos son Complejos conjugados Tiene la misma parte real Que es 0 Y la parte imaginaria Cambia de 0 Se cumple Se cumple esta propiedad Que Los coeficientes Serán reales Las raíces Si hay raíces complejas Son Una Y su conjugada Y además Hay otra raíz Y tiene Tres raíces Diferentes Muy bien Hasta la próxima Un detalle antes Si yo hubiera buscado Raíces reales Acá No hay Pero el teorema No me dice Que las raíces Son reales Me dice Que siempre Tiene una raíz Si tiene grado Mayor o igual a 1 Tiene una raíz Aunque sea Compleja Digamos así Va a ser una raíz Compleja Muy bien Hasta la próxima Un detalle antes